En el barrio La Gachimba Se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó En el barrio La Gachimba Se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer Que el cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer Que busquen los bomberos Que yo creo que Tula Lo que quiere señor Es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca Me mira, se toca Y yo fui su tonto muñeco masoca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas y no se acalora Se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor De calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación Con pasión nos besamos En la cama es pura acción Y en la disco hay otra acción No explica mi obsesión Cuba O lichazo de la o de la Habana Cuba Mi música Cuba O lichazo de la o de la Habana Cuba Tu música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia La historia De mis raíces Rumbazón y guaguanco Todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira Hay que no bailar en la Habana Candidato Pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros Toda la mezcla No lo pierdas Yo Latinoamericano de la Habana Te lo mando con sabor Mejor Aprenderás Que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso Y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Habana Un sentimiento de banana Habana Todo eso representas Cuba Cuba O lichazo de la o de la Habana Cuba Mi música Cuba O lichazo de la o de la Habana Cuba Tu música Pa' la gente Mi zona Pa' mis santos Especulando En el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana Vale mucho chico Mi fronky estilo Mira viene de la Habana Baba Vas-y Bouges ton qu'il se olvide Écoute ça Je prêche pour ma chapelle Panam Je représente Mes reflets de la Habana Je rap C'est mon dada Maiconico Chico Soy loco Siempre flow Je représente La salsa Le soleil de Cuba J'oublie Paris La pluie Son ciel Cri Et tout ça Je rêve de Benana Sur la plage De Boa Sexy 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 ¡Sube! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces con la barra de la ciudad? ¡Estoy muy amigable! ¡Estoy muy feliz! 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 ¡Y el mar del mar! ¡Y el mar del mar! ¡Suscríbete! Baina denpora pasatu barren, ezaizu eta izuko. Talatzerre moharabanoa, urputzutik aratago. Iñun inoiz eta inola, ez da mugarik egon go. Bertan gertatutako guztia, krizolangoa delako. Baina gertatutako guztia, krizolangoa delako.